ensalada navideña de postre deliciosa te va a encantar y te voy a decir cuánto lo puedes dar para venta y lo tengas en presentación como estos botecitos y saques bastante dinerito para que tenga los regalos de esta navidad vamos a ver cómo se hace pues ahora sí ya tengo mis dos latas de cóctel de fruta recuerda que si no encontraste cóctel de fruta no te estreses puedes ponerte en durazno piña y un poquito de cerezas y con eso está perfecto sí son dos latas medianitas que utilicé porque hay latas de ochocientos y tantos gramos y latas de quinientos y tanto estas latas que yo estoy trabajando son alrededor de cuatrocientos cincuenta quinientos gramos o sea como un kilo en sí con todo y su jarabito sale y ahora vamos con la parte de las manzanas vamos a usar en este caso tres manzanas red delicious grandes de hecho también puedes utilizar la verde que es más ácida pero tú chécate los precios la que está mejor precio al cabo es manzana la puedes utilizar y queda perfecto de tres a cinco manzanitas y si está buen precio ponle el kilo para que la haga rendir más entonces tengo tres manzanas completas que las vamos a llevar a picar así para tener las picaditas vean qué rápido nada se crean bueno pues ya tenemos y chéquense porque si ven por ahí una verde resulta que en mi reto y que una manzanita verde dije la vamos a usar no importa la voy a usar porque qué creen que me pasó que una manzana me venía como que la congelaron y luego la enfriaron y venía así como negrita por dentro como la manzana de blancanieves pero en versión ensalada navideña entonces pues utilicé esa manzanita que me encontré en una manzana verde y en reposición de salen ya tenemos esto ya tenemos la fruta ya tengo mis pasitas que si no te gustan las pasitas si eres de ti no me gustan no quiero no las agregues no pasa nada por ahí alguien dice no sofi dice sí y tenemos también lo que son 100 gramos de pasitas 100 gramos de nuez o una taza y una taza y cerezas nos vamos a poner también en mitades o un cuartito opcional si las quieres agregar pero siento que como es navideño se van a ver así como esferitas ahí perdidas en la ensalada yo pienso yo pienso ya tenemos esto y vamos a la parte 2 vamos a la segunda parte como bien les dije que vamos a poner aquí lo que es un queso crema de 200 gramos lo vamos a poner en esta para batir vamos a cremarlo vamos a agregar una lata de leche condensada que son 400 gramos batimos nuevamente vamos a raspar todo el queso crema que se queda alrededor chicos porque luego se hacen bolitas y no quiero que pase eso entonces vamos a raspar todo lo que se queda alrededor y al fondo y ahora sí vamos a volver a batir rápidamente 30 segunditos y ya ya bien acremadito vamos a poner lo que es nuestra crema ácida ah por cierto chicos esta crema ácida les muestro el empaque porque siempre me dicen cuál es cómo es este empaque que encontramos de la marca lala en méxico si tú no tienes crema ácida puedes utilizar una crema espesa y le pones el jugo de medio limón dicho esto vamos a poner 200 gramos de nuestra crema ácida y nuevamente batimos vamos a poner nuestra leche evaporada va a ser una lata y te vamos a agregar lo que es nuestra esencia de vainilla va a ser una cucharadita o dos de esencia de vainilla con uno está perfecto doy la última batida ahora sí vamos a la parte de integrar la verdad que esta receta está súper sencilla muy fácil y buena tanto si la haces para regalar y llevar de cena a tu casa como si la llevas para venta no entonces cualquiera de los dos dicho esto ya tengo la parte de mi líquido vamos a agregar nuestras manzanitas con cuidado para que no salte avalancha de manzana mezclamos nuestra fruta dos aquí con todo va el cóctel de fruta y su juguito entonces completita como está la lata la vamos a vaciar vamos a ponerla y ahí está qué rico ya está haciendo mucho ella está haciendo grande vamos a mezclar también vamos a agregar las pasitas que les digo que la manzana de la discordia verdad si no quieren integrarlas no las agreguen yo les voy a ser bien sincera siempre que he visto las pasitas cuando estaba chiquita yo pensaba que traía ni más porque tengo carachitas allá pero de chiquita y es que no me gustaban también ya de grande pues como que te empiecen a gustar esas cosas y por último vamos a agregar nuestra nuez y ahora sí miren ya estuvo bien rápido la receta la tarjeta la reservo porque le voy a poner de decoración como la parte de arriba no tanto que las combine porque ya saben que es un ingrediente más elevado y sobre todo en esta época navideña oigan por cierto como ven nuestro set navideño califíquenos pongan like si les gustó o comenten nos dan y échale más rojo y verde más navideño que se note pues que nosotros andamos de rojo por eso pensé pero díganos y también si por allá ustedes hacen esta ensalada navideña la hacen de este estilo o le ponen otras cosas comenten nos porque también me gustaría saber cómo la preparas tú en tu casa entonces ya está esta lista recuerda que esta ensalada es una ensalada pues dulce porque hay quien la elabora como tipo la waldorf que es más salada que lleva mayonesa lleva crema lleva la manzana lleva piña lleva nuez e inclusive quien le agrega pollo pero a mí esa se me hace más como acompañamiento de la comida salada esto yo lo veo más como para el postre la boca agua la boca más bien e inclusive lo que le agregó veces yo al final es malvaviscos pero eso ya es un tip de dani orsan porque me gusta que sepan dónde hacen las cosas pero si a ti no te encanta no lo hagas pero si tienes niños créeme que les va a gustar eso le puedes agregar un paquete de malvaviscos de colores y ahí sabe también muy rico y se ve delicioso y el juguito la cereza está no puedes incluir aunque se tiende a ser rosita pero esto es opcional ya tenemos esto listo y vamos a llevar a pesarlo y vaciar que creen oiga no me aguante si le voy a agregar malvaviscos entonces vamos a poner aquí aproximadamente dos tazas de malvaviscos lo combinamos y yo esto prefería hacerlo porque me pasa que el malvavisco aparte de que te ayuda a dar volumen como que infla y pues a ver más llenito ya sea el envase que vendas o lo haces rendir más tan con la familia porque hay cómo pasa que todo mundo se sirve muchas veces una vez que lo hagas vas a ver que les va a encantar y ahí está en el postre y como te desvelas con la familia es como un postre para que te lo puedes estar este comiendo como cualquier hora de vasitos en vasitos no pones copitas chiquitas entonces pues ya pese lo que es la mezcla y son tres kilos aproximadamente de lo que viene siendo estos dos kilos 970 pero ya con las cerezas pues ya se hacen los tres kilos sí y pues llegó el momento de vaciarlos aquí vamos a ver también un volumen porque ya tenemos los malvaviscos y todo es con un cucharón me le mezclan desde abajo que esté todo integrado y vamos a poner de aquí no pueden vender por medio litros o litros o se lo llevan así con la familia chicos pues ya quedó en 450 y le vamos a poner unas tres cerecitas ahí como que se vean acá perdiditas mezcladitas y vamos a tapar con eso ya tienes un medio litro que vas a vender aire ensalada porque toma en cuenta que es 4.50 más lo que le pesa el botecito que son como unos pues 25 gramos más la tapita otros 15 gramos pues ya andamos completando los 500 gramos usted véndelo con todo y todo y pues ya quedó chicos total en rendimiento van a salir 6 botes de 450 pero dijimos que con botecito tapita y todo pues se va a 500 gramos ¿vale? entonces ya salieron 6 botecitos tenemos el refractario también si no la siguiente opción para que te lo lleves con tu familia y llegues tío tío abuelito abuelito y te me llegas con el postre delicioso pones tus refractarios o desechables el que quieras y ya estás listo para presentar pero ahora sí vamos a lo que todo mundo queremos saber siempre que les digo a lo que truje chencha de cuánto es mi costo cuánto es Dani cuánto me sale vamos a ver y pues bueno el costo que nos salió o sea lo que nos costó cada ingrediente ya todo sumado en 250 pero más los topercitos estos o los desechables son como 30 pesos más porque salen como en 5 pesos entonces son 280 si los vas a vender si no ya sabes que tu postre para la familia sale aproximadamente en 250 pesos mexicanos pero ojo si yo lo quiero vender si yo me lo quiero llevar para la venta y todo nosotros recomendamos que lo vendas en 100 pesos para que la gente lo vea como algo factible a compra porque quedamos en eso muchos van a decir cómo está más barato que bueno lo hicimos así porque sinceramente es un postre que está fácil de hacer simplemente esa cremar lo puedes hacer como muchos y sentimos que no es tanto trabajo como la horneada o como cortar galletas y así siento que es un postre más sencillo y está fácil de venta y perfecto por si vendes tamales o pavo creo que está muy bueno para complemento de postre y le puedes ganar un buen dinero así que ya saben 250 pesos mexicanos el costo es a lo que nos sale y más 30 pesos y le van a poner estos desechables y pues ya saben cuánto ustedes le quieren ganar o bajar o subir un poquito más allá hagan sus cuentas familiares para que vean cuánto le quieren ganar y sacar en esta navidad pero esta presentación con su marca saber es moza y perfecta para que puedan emprender y sacar dinerito para los regalos navideños o el niño dios o reyes magos porque mejor regalen reyes magos porque tengan dinero y en reyes magos ya sea más fácil no pero pues bueno ahora sí vamos a probarlo y bueno chicos ya lo voy a probar ya lo quiero probar pero a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien soy la chef Daniel San espero les haya gustado esta receta si la hacen nos etiquetan si la venden también por ahí en Daniel San o decorando pasteles que queremos ver qué hacen recuerden visitar nuestro tiktok de decorando pasteles y por supuesto nuestro canal de youtube suscríbanse por favor suscríbanse que sea nuestro regalo de navidad chicos suscríbanse para saber que les está gustando nuestros vídeos tenemos vídeos cada viernes a las 11 de la mañana o los lunes de live también que se sube entre martes y miércoles y esta temporada navideña ya saben que tenemos más vídeos para ustedes y vamos a probar si quería agarrar de todo pero bueno con todo vamos a ver ya todos que estén muy bien chicos nos vemos en el próximo vídeo está deliciosa y me platican a ver qué tal y